La consternación en los vecinos de Alovera, Guadalajara, por la muerte anoche, presuntamente a manos de su pareja, de Nicoleta Clara, de 40 años, todavía no había cumplido los 41, según confirma la delegación de gobierno. En torno a las 11 de la noche de este sábado, la Guardia Civil se personó en un domicilio después de que un hombre avisara al 112 de que había agredido a su pareja con un arma blanca. Aunque también se desplazó una ambulancia uvi, solo pudo certificar la muerte de la mujer. El hombre de 54 años, que había avisado al 112 y seguía allí, fue detenido como presunto autor del asesinato. Según ratifica la delegación de gobierno, desde que existe el registro Biogen, desde 2007 no existen denuncias ni antecedentes sobre este hombre. Aunque se investiga si pudiera haber anteriores a esta fecha con esta muerte, ya serían 15 las víctimas de violencia de género en nuestro país en 2021. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de esta mujer de Alovera, Guadalajara. Van siete en apenas dos semanas en nuestro país y es muy doloroso. Y expresar nuestro más enérgico rechazo, nuestra más enérgica repulsa a la violencia machista, a ese terrorista machista que sigue asesinando a mujeres y a criaturas. Gracias. Gracias.